Hola, ¿qué tal? Les traigo El cielo a mi favor de Ricardo Arjona y vamos a comenzar con la introducción que sería la siguiente. Y aquí un violín hace esto. Ok, básicamente esa es la introducción. Ahora vamos a comenzar con el verso. Básicamente en los versos vamos a hacer un círculo muy repetitivo. El principio es diferente a los demás, ¿ok? El principio no se va a volver a repetir por el bajo, ¿ok? Entonces el primero es así. Tiene un manantial bajo la lengua. Ese círculo se va a repetir solo una vez en la introducción, ¿ok? Entonces va a ser conformado por sol. Tiene un manantial. Re mayor. ¿Ok? Bajo. Aquí vamos a tocarlo de esta forma. Ok, bajo la lengua. Mi menor. Y siguiente, vamos a tocar un acorde de paso que va a ser sol con bajo en re. ¿Ok? Y ahora. Y una luz de marzo. Ok. Tocamos do. Y una luz de marzo. Tocamos la mayor con bajo en do sostenido. Entre los ojos. Re mayor. Y volvemos a repetir. Como ya les había dicho del primer círculo, aquí ya vamos a tener una variación en el bajeo que vamos a bajar directamente a fa sostenido, ¿ok? Entonces vamos a empezar ya con la segunda, el segundo verso así. Su espalda es la luna cuando mengua. Ok, vamos a tocar sol. Este círculo que voy a tocar ahorita se va a repetir ya de aquí en adelante en todos los versos, ¿ok? Entonces no hay ninguna variación ni nada. Entonces va a ser así. Su espalda es la luna cuando. Ok. Cuando mengua mi menor. El acorde que ya habíamos visto de paso. Y ella vence en miedo. Ok. Y ella vence en tregua. Cuando en no. Re mayor, ¿ok? Y ahora otra vez. Se quedó sin su sostén. Va a sostenerme. Igual, en mismo círculo. Se quedó sin su vestido. Pa' mi abrigo. Re mayor, ¿ok? Y otra vez volvemos a repetir. Se desnudó completa. Pa' quererme. Y perdió su libertad. Pa' estar conmigo. Re mayor, ¿ok? Ok. Y ya entraríamos al coro. Ella. Me quiere como. No me quiero yo. Ok. Básicamente. Este círculo que acabamos de ver ahorita. Lo vamos a repetir varias veces. Ok. Ahí va otra vez. Sol. Sol. Ok. Básicamente. Sol. Sol. Re mayor con bajo en fa sostenido. Ya. Me cuida como no. Me cuido yo. Re mayor, ¿ok? Me cuida como no. Esto ya lo habíamos visto. No me cuido yo. Y ahora. El cielo a mi favor se equivocó. Ok. Do mayor. El cielo a mi favor. Re mayor. Se equivocó. Ahí entramos a una mediación, ¿ok? Ok. En la mediación. Vamos a tocar básicamente lo siguiente. Vamos a estar con la mano derecha haciendo esto. Varios tiempos. Esta nota, por si no se aprecia, es re. Ok. Entonces vamos a estar. Do sol. Fa sostenido. Sol. Re. Ok. Y en la mano derecha, izquierda, perdón, vamos a hacer, vamos acá a destacar en si. Ya nos vamos a recorrer a lo que viene siendo la menor, ¿ok? Y re mayor y regresamos al verso, ¿ok? Entonces sería así. Aquí vamos a regresar de esta forma. Caemos en la menor. Una preparación para re mayor. Y volvemos al verso con el mismo círculo que ya habíamos visto anteriormente. ¿Ok? Sé que no me... Ay, perdón, perdón. Acá está, ya veí, ya veí, ya veí, ¿ok? Entonces... Tengo claro que no me merezco El milagro del permiso de su boca Es tan poca cosa en la que o... Ok, aquí rematamos fuerte al la que o... Lo fresco El cielo a mi favor Hoy se equivoca Ella Ok, aquí va ya... En el siguiente coro vamos a hacer Ella Vamos a rematar, así Ok Ok Me quiere como no me quiero Yo Ella Me cuida como no me cuido yo Y ahora El cielo a mi favor Se equivocó Ok Ok Viene una parte de instrumentación ahí El cielo a mi favor se equivocó Fíjense bien Fíjense bien Ok Entramos con... Entra el violín haciendo lo siguiente Después Acabamos aquí y después Tocamos la mayor con bajo en fa sostenido en do sostenido y el piano va a ser el siguiente arpegio descendente Ok Ok En el mismo acorde de la mayor vamos a ir haciendo un arpegio descendente lento, ok Partiendo de dos tonos dos veces, dos tiempos tocamos aquí Ok Ok Y Entramos al acorde triste de fa menor Ok De la siguiente forma Llegando aquí a la... ok, estamos acá Y Y Y tocamos... Fa Y re, ok Al final de acá, ok Y ahí terminaría la instrumentación Entonces El cielo a mi favor se equivocó De la siguiente forma Ok Y... De la siguiente forma Y entramos al... 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 al verso así... ok, arpegiando Sol, ok... Se quedó sin su sostén Pa' sostenerme Me encanta esa parte ¿Ok? Sol Se quedó sin su sostén Pa' sostenerme ¿Ok? Y después Se quedó sin su vestido Ok, aquí fíjense bien Que en este mismo acorde Vamos a hacer Varios tiempos ¿Ok? Se quedó sin su vestido Cuando diga vestido Ya debemos estar acá ¿Ok? Se quedó sin su vestido Te do Pa' mi abrigo Y ella desnuda Ok Aquí Pa' mi abrigo Se quedó sin su vestido Vestido Pa' mi abrigo Simplemente aquí Pa' mi abrigo Con el mismo sol Vamos a descender con la mano derecha Y con la mano izquierda Vamos a subir ¿Ok? Y la mano derecha va a bajar Al mismo tiempo ¿Ok? ¿Ok? Es simple ¿Ok? Pa' mi abrigo Entonces Quedaría así Se quedó sin su vestido Pa' mi abrigo Pa' mi abrigo Y después Y ya desnuda Aquí Vamos a tocar de esta forma Y ya desnuda Se quedó Sin soledad Pa' estar conmigo Ok Básicamente en el final Aquí vamos a Pa' estar conmigo Fíjense bien Lo que voy a hacer aquí Ese sería uno Ok Ok Llegando así Llegando así Vamos a hacer lo siguiente Y entraríamos a la menor Ok Preparación Y Sol Ok Arpegiado Entonces quedaría así Llegando así y eso sería básicamente toda la canción espero que les haya servido de mucha ayuda y nos vemos hasta el próximo video